¿Qué es la resistencia equivalente? Buen días apreciados estudiantes, hoy vamos a hablar de los circuitos en serie. El objetivo es enunciar la ley de Ohm, enunciar la ley de voltaje, definir qué resistencia equivalente y determinar los principios de un circuito en serie. Bueno, lo primero es la ley de Ohm, y la ley de Ohm lo que nos dice es que el voltaje y la corriente son directamente proporcionales. También que la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales y que el voltaje y la resistencia son directamente proporcionales. Aquí se ve en el triángulo, donde dice que voltaje es igual a I por R y cuando yo quiero determinar, pues despejar alguna de ellas, simplemente utilizo este triángulo y cuando yo quiero saber, por ejemplo, qué es voltaje, entonces me queda igual a I por R. Si yo quiero saber qué es resistencia, entonces es voltaje sobre corriente y si quiero saber qué es corriente, entonces es voltaje sobre resistencia. Bueno, la otra ley es la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de voltaje lo que nos dice es que la suma de todos los voltajes en un circuito de serie es igual al voltaje de la fuente. En este caso nosotros tenemos varias resistencias y se reconoce que es un circuito de serie porque solamente la corriente circula por un solo camino. Entonces la corriente que pasa a través de todo el circuito es única, no hay división de corriente. De esta forma entonces yo puedo determinar que la suma de todos los voltajes, los voltajes que caen sobre cada resistencia, es igual a la suma de la fuente total. También por, si hacemos un reemplazo en la ley de Kirchhoff, que es la suma de todos los voltajes, y le hacemos un reemplazo por la ley de Ohm, entonces podemos establecer que el voltaje sobre la resistencia 1 es la corriente por la resistencia 1, el voltaje sobre la resistencia 2 es la corriente por la resistencia 2 y el voltaje sobre la resistencia 3 es corriente por R3. Al reemplazarlo en la ecuación, entonces nos queda de esta forma. Como la corriente es única, entonces está presente en todos los voltajes. Eso nos permite, nos permite hacer una factorización, o sea la sacamos de cada uno, la factorizamos, y nos queda de esta forma, que voltaje es igual a corriente multiplicado por la suma de todas las resistencias. Y aquí entonces ya podemos esta corriente pasarla a dividir y nos queda pues que voltaje sobre corriente es igual a la suma de las resistencias. Y también por ley de Ohm, entonces vemos que que voltaje es igual a, que resistencia es igual a voltaje sobre corriente, que es lo que tenemos aquí, lo que quiere decir que esto es una resistencia, que es la resistencia equivalente del circuito. Entonces de ahí nosotros podemos establecer que la resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias individuales. Así vemos, entonces ya podemos podemos reemplazar todas las resistencias que están en un circuito serie por una sola y el valor de esa resistencia es la suma de todas las resistencias individuales. Eso es todo por ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!